¿Cómo están amigos de Puente Piedra en Lima Norte? Les saludo a su auténtica elegida Shirley Higomán. Quiero confirmarles mi presentación para este sábado 31 de agosto. Vamos a celebrar juntos el sexto aniversario del animador más carismático Juan Acosta. Entrada gratis hasta las 7 de la noche. Todo esto en el local del grado sintético El Maracaná, que quedó ubicado en la Panamericana Norte, mercado 3 regiones de Puente Piedra. Ahí nos vemos para corear todos mis éxitos hasta las últimas consecuencias. No se lo pueden perder. ¿De qué?